Pero este programa, El Espejo de la Prevención, lo que busca es de manera vivencial compartirles a los jóvenes lo que ya personas que tomaron equivocadas decisiones, que tocaron fondo, que cayeron en drogas o que estuvieron en la cárcel, lo que les implicó, lo que les tocó padecer estando ahí. No, es sumamente difícil, existe el juicio, siempre va a estar el juicio dentro de la mente de las personas y esa es la parte difícil. Al principio, cuando comenzaba el emprendimiento, esa era la parte más... o sea, se compartían por WhatsApp, ahora que estamos conectados con las redes sociales, se compartían WhatsApp de las imágenes de cuando yo había estado en ese momento y ¡pum!, era una barrera tremenda que me costó como un año más o menos ir rompiendo.